¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Osorja amaneció militarizada debido a la ola de criminalidad y muertes violentas que se han registrado en las últimas semanas. Esta es una medida que ejecutan las autoridades para erradicar la delincuencia. Lo que vemos en imágenes son tomas captadas a tempranas horas de este jueves. Sí, y continúa en este momento los operativos. Muy buenos días amigos. A esta hora siguen los operativos en Osorja, pero como usted puede observar ya se han realizado algunos allanamientos y están los militares replicando lo que ocurrió también en Sociovivienda 2. Han encontrado armas y municiones hasta el momento y también han decomisado, como ustedes pueden observar, algunos motores. Ya tendrá la Policía Nacional mayor información y también Paul Tutibén. Pues él está ahí en el lugar, en Posorja, precisamente a esta hora siguiendo el operativo. Paul, vamos a hacer contacto inmediatamente contigo. Entiendo que estás ya preparado para darnos toda la información. Paul, te escuchamos. Cuéntanos. ¿Continúan los operativos o no? ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. El trabajo ha sido efectivo por parte de las autoridades a esta hora. Como lo pueden ver, la parroquia Posorja amaneció prácticamente militarizada. Hay un amplio operativo que inició cerca de las 6 de la mañana. Esta es una de las casas intervenidas. Estamos en el barrio Quito. Como lo pueden ver, los militares como también los agentes de la Policía Nacional han allanado esta casa. Se sabe que hay decenas de personas detenidas. Armas de fuego también han sido encontradas, como también alcaloide. Como lo pueden ver, la policía se encuentra aquí en este punto. Y este trabajo se da por la ola de criminalidad. En este caso, el año pasado, de enero a la fecha, solo se reportaron 9 muertes violentas. A la fecha, en este año, se han reportado 49 asesinatos. La policía sigue interviniendo, como también los militares están acompañando a los elementos del orden. Vamos a conversar con el coronel Edgar Campo Verde, jefe del distrito Posorja. Tengo entendido, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado hasta este momento? Sé que varias casas han sido allanadas. Sigue todavía el operativo, incluso desde el peaje, también está militarizado todo. Prácticamente la zona de Posorja se encuentra de esta forma, ¿no? Sí, buenos días. Así es, efectivamente, bajo un levantamiento de información, una planificación y una ejecución de estos operativos, el día de hoy, en horas de la madrugada, se inició estos operativos conjuntos. Tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional están interviniendo en estos momentos varios domicilios con el fin de obtener resultados positivos y tratar de dar presencia, como también mitigar los varios delitos que se cometen acá en la parroquia. Como datos ya, de pronto, de forma extraoficial, hay decenas de personas detenidas, aún no hay una cifra exacta, porque siguen interviniendo las casas, ¿no? Así es, hasta el momento tenemos armas de fuego recuperadas, también sustancias sujetas a fiscalización. Esperemos que se continúe con estos buenos resultados para el beneficio de la parroquia, del distrito y de la ciudadanía en general. Y esto es lo que pedía la ciudadanía como tal, tantos crímenes. Así es, este es el pedido también de la ciudadanía y nosotros como institución encargadas de mantener el orden y la paz, hemos ejecutado este momento estos operativos a nivel de todo el distrito. Ok, gracias. Es el jefe de acá de Pozorja. También vemos la presencia de los militares y es importante el ejército ecuatoriano. ¿En qué consiste la colaboración por parte de ustedes con la policía, que a esta hora están trabajando, están allanando los inmuebles? Muy buenos días. Bueno, la colaboración de Fuerzas Armadas como contemple el estado de excepción es brindar el apoyo a la Policía Nacional mediante la seguridad exterior durante las operaciones que se las ejecuta, de acuerdo a la planificación establecida y los informes de inteligencia auténticos. ¿Dónde están distribuidos los militares? Desde el ingreso de Pozorja, incluso en sectores también marginales, lugares donde están un poco apartados también al centro de Pozorja, ¿no? También está la presencia de los militares. Bueno, se encuentra desplegado en este momento en todo lo que es la parroquia de Pozorja. Se le ha dividido en tres zonas a la misma, en la cual se encuentran realizando 19 operaciones al momento de manera simultánea y obviamente Fuerzas Armadas se encuentra brindando el apoyo a Policía Nacional en cada una de ellas. ¿Su nombre, caballero? General Agustín Proño, comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Guayas. Ok, gracias. Policías, como lo pueden ver, los militares están acá también presentes en este amplio operativo. Hay que mencionar que el día de ayer la policía también hizo un amplio operativo donde se incautó 116 kilos de cocaína. Aparentemente esta droga tenía como destino México. Ante la ola de crímenes que se dan y se han registrado acá en Pozorja, a esto se da este operativo, un amplio operativo que inició desde las 6 de la mañana y siguen allanando viviendas. No hay una cifra exacta de cuántos detenidos hay porque siguen las intervenciones. Hay que mencionar que la ola de criminalidad acá en Pozorja no ha parado. La semana pasada mataron a tres venezolanos y según datos de la misma policía, el año pasado, desde el 1 de enero a la fecha, mataron a nueve personas acá en Pozorja. Pero en lo que va de este año van 49 asesinatos, quiere decir 40 muertes violentas más en comparación al año pasado. En la información nosotros vamos a continuar acá en Pozorja haciendo este amplio recorrido acompañando a las autoridades para ver cuál ha sido el resultado de este trabajo que ha sido prácticamente efectivo por parte de las autoridades. Por el momento este es el informe a esta hora. Más adelantaremos otro enlace. Gracias. Buenos días. Gracias.